La autopsia La autopsia La autopsia Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas Desfrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en sespeña Por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando el charata Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos viva Que caiga con fuerza El feminicida La autopsia 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 Soy Alba, soy Pamela y soy Gisela, soy Tati, soy Ramona y Micaela. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las pibas peleando esa espelle, por las comandantes luchando por plazas, por todas las madres buscando en Characan. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza, el feminicida, que caiga con fuerza, el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonar a rugir del amor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonar a rugir. El amor